Estoy así de aquí Sigo aferrado a ti, a creer que es mentira Que tienes otro amor y que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Pasar la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte querido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Y nuevamente estoy doblado Estoy así de aquí Si tú ya no me quieres más Que ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira Que tienes otro amor y que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Pasar la vida contigo Pasar la vida contigo Que eso hubiera querido Porque me duele estar solo Porque así es mi destino Era muy dura la soledad Después de todo lo vivido Y nuevamente estoy doblado Y nuevamente estoy doblado Es que yo no quiero estar solo Que no, 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 yo no aguanto esta soledad Es que yo no quiero estar solo ¿Cómo vivir así sabiendo que te perdí? Es que yo no quiero estar solo Sé que debo alejarme Pero me duele dejarte Es que yo no quiero estar solo Aún sabiendo que no estás aquí Sigo aferrado a ti Es que yo no quiero estar solo Y mi amor Con olvidarme de ti Es que yo no quiero estar solo No me resigno a perderte Es que yo no quiero estar solo Es que este amor Es que este amor es muy fuerte No quiero estar solo Seguir en la soledad Nunca más solo Si bien sabes que te adoro Es que yo no quiero estar solo Y si hice un mal perdón Perdóname mi amor Es que yo no quiero estar solo Vuelve a mí No me acostumbro a vivir sin ti Oye O a mí no me dejas No quiero estar solo No quiero estar solo Nunca más solo Nunca más solo Nunca más solo Nunca más solo Si a mí me mata la soledad No quiero estar solo No quiero estar solo Tu querer me hace falta Nunca más solo Dime si es que tienes otro amor No, nunca más solo Dime si es mejor que yo Yo, ya, 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 ya Yo, ya, 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 ya. Gracias.